hola muy buenas señores que tal como estamos aquí estamos de vuelta en el mapa la travesía infernal para traerles cómo podemos mejorar las armas en este mapa es bastante fácil pero al mapa al ser muy grande aparte no está muy bien distribuido de una forma fácil de saber en qué sitio del mapa estamos así que tenemos que estar bien atentos y le voy a hacer los recorridos totalmente enteros para que no se pierda lo primero que tendremos que hacer es activar el artefacto estando aquí desde el principio lo que vamos a ir con nuestro compañero abriendo todas las puertas por aquí este camino tanto como lo hicimos con él para construir el escudo entonces seguimos todo esto por aquí abrimos bajamos aquí tienen la travesía completa por todo el mapa hasta el final seguimos todo esto abrimos aquí mano derecha salimos ahora un poquito más a la derecha aquí para salirnos fuera método más fácil y más rápido abrimos aquí todo esto bajamos estas escaleras izquierda y ya llegamos al final subimos estas escaleras y como podemos ver aquí encima tenemos el artefacto vamos por aquí detrás tenemos sus escaleras para subir y simplemente tener que darle al cuadrado y ya tenemos el artefacto activado ahora lo que vamos a hacer es activar cuatro pedestales de pack a punch vamos a decirlo así porque lo que vamos a hacer es activar la máquina del pack a punch y va a ser en el lugar que ustedes quieran y lo verán ahora por qué lo digo si nosotros estamos aquí donde el artefacto este es el primer pedestal que tenemos al lado le damos al cuadrado lo activamos y vamos para el siguiente bajamos por estas escaleras giramos aquí todo recto y ya empezamos a bajar todo por aquí para abajo vamos hasta aquí este recorrido todo recto y cuando estamos aquí tenemos que abrir esta puerta que se encuentra aquí abrimos todo recto ahora para debajo por aquí hasta llegar a estas escaleras nos hundimos en el agua todo recto y al final como pueden ver el siguiente pedestal ahora para el tercer pedestal y cuarto vamos a hacerlo desde el respawn una vez que salimos por aquí vamos a girar a mano izquierda y aquí nos tiramos según caemos mano izquierda recta y tendremos que abrir esta puerta una vez que la abrimos ya nos metemos aquí en el agua giramos 180 y ya vamos todo recta hasta el final y aquí tendremos otro pedestal la activamos volvemos al principio y ahora el cuarto vamos a tener que recorrer desde el principio todo para ir al medio todo este camino y una vez que estamos todo esto y entramos en la parte del medio empezamos a bajar totalmente estas escaleras sin parar un montón de pisos tanto que llegará un momento donde se verá claro donde tendrán el cuarto pedestal aquí como pueden estar viendo le damos activamos nos pegamos y ya nos saldría el pacapanch porque lo he hecho en este orden cada uno lo puede hacer como quieran pero donde ustedes utilicen el cuarto donde activen el cuarto es donde va a salirles el pacapanch así que tengan cuidado si no les gusta esta zona pues coger otra pero yo creo que esta es una buena zona donde podemos poner el pacapanch espero que les haya gustado si es así el camino se les ha sido muy corto muy fácil muy rápido no se olviden de ese sexy like y como siempre suscríbete para no perderte ningún tutorial y nos vemos en el próximo video chao mi gente